No me imaginas tantas ganas, tengo de volverte a ver Siento que muero y tú, tan distante de mí Como te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues que hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora ya mi amor, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti No me da pena recordar mi error pues que hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora ya mi amor, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya